Calle con árboles, chica pasa con temor No tengas miedo, no, yo pegué por mi trabajo La gente so por el sol, yeah Y para la gente que me da asco Tú vayas a la escuela, que San Martín te espera Estás todo el día sola, y miras a mi cantera Tomates podridos, por las calles del abasto Podridos por el sol, que besan las sombras del abasto Hombre sentado ahí, con su botella de reserón Los bares tristes vacíos ya, bajo las sombras del abasto Kille y su novia, se besan ahí por el abasto Yo paso y me saluda Me bajo las sombras del abasto Oh, 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 oh Para Carlos Gardel Es la estación del abasto Sergio trabaja en el bar En la estación del abasto Piensa siempre más y más Será por el aburrimiento Subterínea B Y yo me alejo más del suelo Y yo me alejo más del cielo Y yo también Ahí escucho el tren Ahí escucho el tren Ahí escucho el tren Y yo me alejo más del cielo Y yo me alejo más del cielo Y yo me alejo más del cielo